¡Suscríbete! 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 ¡Que lindo tenerlo, que lindo tenerlo acá con nosotros en el Proyecto Divino de Cuba! Oye, gracias palabra, maestro, para todo este público, para aquellos que... que estamos en el mundo del arte, para aquellos que amamos la música, pero disfrutamos sobretodo la anza. Yo vine discretito, ¿sabes, no? Vino pequeño, porque las años activas, vine discreto, para que nadie me mire, ¿no? para que nadie se me canta que yo existo. Yo vine pequeñito, sin color, y peletico pequeño. No, este, a ver, si no me ha visto así no soy yo, ¿no? Yo soy un hombre de espectáculo, si no me ha visto. Yo soy el espectáculo siempre. En la casa, en la vida, en la carrera, en su situación. Entonces, esta discreción, esta discreción simple, discreta, pequeña, siempre está por el tiempo, todo el tiempo, hasta ver el baño. Yo me como muy discreto. Yo estoy muy feliz de estar aquí. Primera vez que vengo, porque estaba mucho tiempo fuera, y desde que llegué, las cosas que me han pasado, siguen emocionantes. Esto es un lugar maravilloso, nunca lo había venido. Vine cuando antes era el cabaret nacional. Hace muchos años atrás, pero otra cosa. Ahora mismo, una modernidad. Esto ha cambiado totalmente. Yo quiero felicitar de todo corazón al proyecto divino. Yo quiero decir una curiosidad. Yo quiero decir una cosa. Por ahí deben estar los derechos, los jueces. No sé cómo se llaman los que mandan. Los managers. Los que crearon el proyecto divino. Les voy a decir un chisme. El proyecto divino se iba a estrenar por primera vez en mi teatro. En mi teatro de la compañía de la escuela que está en Reina. Entre Raya y Galeno, Fenta Ustra. Ahí se iba a estrenar el divino. Ellos fueron allá, que son mis amigos. ¡Ah, que no le creen yo! ¿Cuánto está? El mulato, ¿cómo se llama? El de Moncada. ¿Ya no está aquí ya? Está en la casa. Ellos fueron a mi teatro. En un momento determinado. Para comenzar el proyecto divino, tú sabes que este tipo de proyecto, que rompe con todas las esquemas, con todas las cosas, era muy difícil al principio poderlo insertar donde tenía que insertarse hace mucho tiempo. Porque es de mucho valor. Entonces, yo les brindé mi teatro. Ellos fueron allá. Les encantó. Les brindé mi teatro. Pero bueno, no se pudo... Por cosas... Por cosas que todo el mundo sabe. No se pudo insertar allí. Pero yo con mucho gusto les abrí las puertas a mi teatro. Y esta es la casa de ustedes. Aquí pueden hacer lo que quieran. Después, por situaciones que no pertenecen a ellos ni a mí. Ajenas a nuestra voluntad. Por situaciones ajenas a nuestra voluntad. No se pudo hacer en nuestro teatro. Y empezaron en el teatro nacional, creo, ¿no? Después de mucho andar, porque fue mucha dificultad para poderlo insertar. Yo les abrí las puertas, pero otros se las cerraron. No tenían la mente para eso. Y bueno, en fin, por todas las cosas así como estas, novedosas. Empezaron, creo que después de mucho andar en el teatro nacional. Él me invitaron allá. En el café cantante. No sé si siguen ahí. Sí. ¿También están ahí? Felicidades. Yo les quiero felicitar de todo corazón este proyecto tan lindo. Con tanto éxito. Que se llene de público maravilloso. Porque este público, que es nuestro público, que es el público de todos, necesita de este proyecto tan lindo, tan familiar. Esto es una familia. Una familia donde se une la recreación, el disfrute, el espectáculo. Y yo les felicito a todos por mantenerse tanto tiempo, con tanto éxito. Me recuerdo siempre. Porque me han dicho que siempre están detrás de ellos. Y los felicito de verdad por el éxito que lo han tenido. A todos por el éxito maravilloso. Les doy un gracias muy grande. Bueno, seguid mis temas como siempre. Y a ustedes los felicito por hacer un productor maravilloso. A las muchachitas que están haciendo este espectáculo genial. Eso es todo ella. ¡Genial! ¡Ah! ¡Evaile! 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 ¡Evaile!